¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. ¡Hola! ¡Hola a todos! Mucho ánimo. Bienvenido, Ton. Ale, bienvenida como siempre. Y estudiantes en casa, bienvenidos a esta clase de geografía. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Allá en casita, bien atentos porque a Jolisto va a enseñarnos a lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que, ¡no se olviden de lavarse las manos! Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! En esta clase retomaremos dos temas que son hoy en día muy importantes para el cuidado de nuestro planeta. La megadiversidad y los servicios ambientales. ¿Los recuerdan? Claro, recuerdo que hablamos sobre la megadiversidad y definimos qué es y cómo se compone. Así es. Ah, recuerden también que dentro de este tema viene un apartado muy importante. Las especies endémicas. También las recuerdan, me imagino. ¡Claro que sí! Las que solo viven en un determinado lugar, ya sea un continente, un país o un estado. Correctísimo, Tom. Muy bien. Esto es, vamos a recordar, y estudiantes en casa bien atentos, que la megadiversidad se refiere a la inmensa cantidad de especies vegetales, animales y ecosistemas que existen en nuestro universo, en nuestro mundo, pues. Estoy recordando que también nos explicó que en el continente americano se encuentran la mayor cantidad de países megadiversos del mundo. Por ello, la importancia de conservar y cuidar nuestros ecosistemas. Así es. ¿Les parece si vemos el siguiente video y con él vamos a entender la vinculación que existe en las áreas protegidas naturales y la megadiversidad? Y nos acercaremos al tema de los servicios ambientales. Vamos a ver el video. Las áreas naturales protegidas pueden ser entendidas como espacios geográficamente definidos, gestionados a través de medios legales, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación del patrimonio natural, los servicios ambientales y el valor cultural asociado a ellos. Los equipos encargados del manejo de las áreas protegidas, junto con las comunidades que viven en ellas, llevan a cabo acciones para garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. Estas acciones, como el monitoreo de la biodiversidad, la inspección y vigilancia, el soporte de actividades productivas sustentables y educación ambiental, tienen objetivos orientados a obtener resultados medibles, porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas es un proceso fundamental que mide el esfuerzo invertido para mantenerlas en buenas condiciones y saber si se están alcanzando los objetivos de conservación establecidos en el decreto y el programa de manejo del área, y si se está haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos destinados a tales fines. En 2012, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que México es parte, solicitó que los países establecieran un sistema de evaluación de la efectividad del manejo para sus sistemas de áreas protegidas, con el fin de cumplir con este compromiso. ¡Oh! Entonces, ¿las áreas protegidas favorecen el cuidado y la conservación de la megadiversidad del planeta? ¡Sí! ¡Es muy bueno! Fíjate, Tom, que actualmente existen organizaciones encargadas de tomar acciones a favor del medio ambiente, incluyendo estas áreas que acabamos de ver. ¡Guau! ¡Yo sé de un lugar así! ¡Y está aquí en México! ¡Es el área protegida del Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán! ¡Uy! Durante todo el año ese lugar se cuida y se protege con el fin de que cuando las mariposas monarca visiten el lugar, estén en su hábitat y se sientan como en casita. ¡Así es, Tom! Pero, ¿qué pasa si a ese lugar acuden muchos visitantes y no lo cuidan? ¡Ay! Pues lo pueden destruir. Y eso es tan, tan grave que incluso pueden ocasionar que mueran esas pobres especies porque alteran el hábitat natural. Así es, eso es correcto, Tom. Recordemos que cuando existe una concentración de personas, la tierra se ve afectada de una u otra forma, pues la existencia de millones de personas contribuye a ocupar reservas naturales que no deberían ser habitadas. Además, debemos mencionar que el ser humano es el mayor predador de la naturaleza. Por eso, alumnos y alumnas que nos ven desde casa, es importante que cuidemos estas áreas naturales protegidas y que hagamos conciencia de la importancia de la naturaleza. ¡Sí! Porque nos provee de cosas maravillosas. No solo por los paisajes tan hermosos y los animales, sino porque de la naturaleza se extraen recursos que permiten la elaboración de accesorios para vestir y permiten cubrir ciertas necesidades que garantizan el bienestar y desarrollo de todos los seres humanos. Así es, así es, Tom. Y muchas veces de estos recursos depende nuestra vida y asegura nuestra existencia. Tiene mucha razón, profesor. Por eso es muy importante que todos, 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 todos cuidemos la naturaleza. Quiero mencionar que también las áreas naturales protegidas y los servicios ambientales se vuelven primordiales para la prosperidad de un país. Toda la razón, Ale. De hecho, me gustaría, y estudiantes en casa también, fíjense, mostrarles unas imágenes y después hablaremos sobre esas áreas protegidas que mencionamos. ¿Les parece? Vamos a ver las imágenes. Fíjense bien. Ahí tenemos la primera, cofre de perote en México. Observen. Parque natural en China, precisamente. Vean, vean qué paisaje tan hermoso. Está precioso, profesor. Uno más. Arabia Saudita. Exactamente. ¡Uy, en Groenlandia! Mira qué bonito, Tom. ¿Ya viste todo el hielo que hay? Ay, tantos pesesitos. Mira nada más. Qué hermosura. En Hawái, qué increíble. Son áreas increíbles y espectaculares. A mí me parecen que son demasiado hermosas. Son unas grandes imágenes. Me parecen increíbles, profesor. Sí, muchísimo. Son áreas maravillosas. Pero, profesor, yo tengo una duda. Una duda enorme. Bueno, no tan tan grande, pero sí es una pequeña duda existencial. Bueno, si todos pensamos que estas son áreas naturales hermosísimas, ¿por qué existe la necesidad de crear áreas protegidas? Ay, es una excelente pregunta, Tom. Mira, estas áreas contienen una megadiversidad de fauna y flora, pero desafortunadamente algunos de estos ecosistemas tienen especies en peligro de extinción. Por ello, la necesidad de cuidarlas. La finalidad de estas áreas es asegurar la protección de un espacio natural que cumpla con características ambientales y que no hayan sido alteradas por la actividad del ser humano. Es decir, estas áreas naturales aún no han sido invadidas por los humanos y es necesario conservarlas así, limpias, intactas y solo para las especies que ahí habitan. Creo que a nivel mundial esta idea es de proteger ciertas áreas que se han vuelto algo común y prioritario, ¿no? Eso me da gusto porque quiere decir que comienza un despertar de conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente. Es correcto, Ale. Y pues debemos conservar la biodiversidad, sobre todo en países como México. ¿Por qué? ¿Por qué como México, profesor? Ah, miren, ¿ustedes sabían que México está dentro de los cinco primeros países más biodiversos del mundo? Vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense bien, en primer lugar encontramos a Brasil, en el segundo lugar Sudáfrica, en tercer lugar Madagascar, en cuarto lugar Ecuador y en el quinto lugar nuestro maravilloso país. ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Ya lo recuerdo, profesor! Por eso debemos sentirnos muy orgullosos de la biodiversidad de México. Pues existe una gran, gran variedad de plantas, flores y animales. Son pocos países los que gozan de un privilegio como ese. Mucha razón, Tom. Así es, así es, Tom. México es un país muy rico en recursos naturales que benefician a sus habitantes. Es necesario que los seres humanos veamos estas áreas no como lugares que no se pueden visitar, sino como regiones que favorecen a las comunidades locales, nacionales e internacionales y con principios y valores de cuidado a dichas áreas protegidas. Sin duda, lugares como el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania, o el Centro de la Naturaleza Azagraic, en Trinidad, el Parque Nacional Cumbres de la Jusco, en la Ciudad de México, precisamente, o como lo dijo Tom, el Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán, son áreas protegidas megadiversas y las personas pueden disfrutar de estos lugares con fines recreativos o lo que también se conoce como ecoturismo, que beneficia económicamente a las comunidades, lógicamente, ¿verdad? Claro que esto siempre y cuando actuemos de manera responsable y respetuosa al momento de visitarlos. Profesor, sería increíble poder visitar estos lugares. Yo espero que cuando termine la contingencia tengan la oportunidad de conocerlos. Eso sí, como usted dijo, profesor, de manera muy responsable. Estoy pensando en algo. Al inicio de la lección, decíamos que la megadiversidad y los servicios ambientales tienen una estrecha relación, ¿se acuerdan? Pero yo ya no recuerdo por qué. Recuerdo que en mis notas, pues, yo puse que están muy relacionados, pero no encuentro la razón. Mira, no te preocupes, Tom. Y ustedes, estudiantes en casa, muy atentos. Para ayudarle a Tom, vamos a recordar de esta manera. Vamos a ver unos videos que nos permitirán observar y comprender esta relación entre la megadiversidad y los servicios ambientales. Vamos a verlos. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas. Muy interesante, ¿no? Sí. Y es una parte de la duda que tenías, Tom. Vamos a ver, estudiantes en casa, el siguiente video. Y con esto seguro que ya quedará clara tu duda. ¿Te has preguntado qué tienen en común? ¿El agua, el aire limpio, los alimentos, las medicinas, las telas que nos visten, los materiales de nuestra casa? La naturaleza nos da todo esto y más. Por eso, para vivir bien, es necesario conservarla. Una parte importante de la riqueza natural de México se encuentra en áreas naturales protegidas, que ofrecen los servicios ambientales de los que depende nuestra vida. Los servicios ambientales son los beneficios que nos brindan las áreas naturales protegidas y llegan en diversas formas hasta nuestro hogar, permitiendo nuestra existencia y desarrollo económico. Cada día las áreas naturales protegidas se ven sometidas a presiones generadas por actividades humanas, lo que pone en peligro nuestro bienestar actual y futuro. Los responsables de cuidar el medio ambiente, las áreas naturales protegidas y los valiosos servicios ambientales que nos ofrecen no son los otros. Somos nosotros, somos todos. Somos parte del problema, pero sin duda también podemos ser parte de la solución. El futuro es nuestra responsabilidad. Manos a la obra. Ah, ahora sí ya es récord de la relación, profesor. Los servicios ambientales son aquellos que recibimos de la naturaleza y las áreas naturales protegidas tienen como objetivo la conservación, la protección y el cuidado de la biodiversidad, que en algunos lugares llega a ser tanta que por eso se llama megadiversidad. Así es, Ton. Por eso al inicio de la sesión hablamos de que todo lo que nos rodea hoy en día es proveniente de la naturaleza. Y una vez más, eso es correcto. Puede provenir directa o indirectamente, es decir, puede ser la mesa de nuestra casa que está hecha de madera o bien las hojas de papel que provienen de la corteza, ¿estamos de acuerdo? Pasan por un proceso de transformación para poder ser hojas que podemos utilizar en todos los días, ¿estamos de acuerdo? A ver, denme otros ejemplos, estudiantes en casa. Hay muchos más ejemplos. Sugieranme alguno. Yo tengo uno, profesor, mira. Un sándwich. Sí, aquí traigo mi sándwich y traigo mi agua. Ay, ya me dio mucha hambre. Pero bueno, es el agua y el pan que traigo en mi sándwich, también el jamón, el aguacate y ya todo. Ay, ya me dio hambre. ¿Me la puedo comer, profesor? Este, no, no, aguanta un poquito, Ton. Sí, no, Ton. Hay que esperar que sea la hora del descanso para que te lo puedas comer. Bueno, está bien, esperaré. Bueno, pero todo eso sí proviene de la naturaleza, indirectamente, porque ya pasó por un proceso para poder ser consumito. Sí, así es, Ton. Algo que proviene de la naturaleza directamente es... Mi cama, pues está hecha de madera. Es de tipo rústico. Ven, ven cómo todo lo que nos rodea proviene de la naturaleza. También uno de los elementos más importantes que existen para vivir, el cual respiramos... ¡El oxígeno! ¡Exacto, Ton! A eso me refería, porque los árboles son filtros de aire. Para comprender la importancia de un solo árbol en nuestra vida, vamos a ver esta imagen, vamos a verla. Y fíjense bien, ¿eh? Ahí tenemos por qué es importante plantar árboles. Y vamos a observarlo a detalle. Ahí nos marca varios aspectos. El primero dice... Claro, protegen el suelo, evitando el desgaste y la erosión. El segundo punto... El segundo punto, profesor, dice... Liberan vapor de agua que refrescan el aire y lo humedecen. Perfecto. ¿Y el tercero? Fijan el CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno. Muy importante este proceso, ¿verdad? Así es, profesor. Retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. ¡Guau! Eso yo no lo sabía. ¿Uno adicional? ¿Cinco? Sí. En grandes masas funcionan como amortiguadores de ruido. Ah, ¿verdad? ¿Sorpresa? Y punto seis... Sí, ese también es una sorpresa, profesor. Funcionan como pequeños ecosistemas donde viven animales e insectos que interactúan entre sí. Y lo decía, un solo árbol, ¿eh? Fíjense todo el papel que tiene, la importancia que tiene. ¡Qué impresionante! Sí, es padrísimo saber todo esto. Y ahora ya entiendo el por qué es tan importante que en la actualidad plantemos árboles y que no talemos los que ya existen. Pues nuestro aire está muy contaminado. Y gracias a estos árboles, el aire se puede regular y volverse limpio otra vez. Este tema, sin duda, resultó más interesante de lo que creí, profesor. Es que, sin duda, este es un tema muy interesante, pero sobre todo es muy necesario. ¿Por qué? Porque para mantener nuestro planeta verde tenemos que tomar mucha conciencia. Y muchas acciones. Eso es lo importante. Oigan, quiero mostrarles una imagen que encontré. Miren, aquí va a mostrar. A ver, vamos a verla. Y dice, por cada árbol que siembras, garantizas agua para tres personas. ¡Guau, Tom! Esto yo no lo sabía, pero es muy bueno saberlo. ¿Saben qué estoy pensando? ¿Qué? Que si tenemos espacio en casa, podríamos sembrar un árbol. Imagínense, nada más imagínense, si 100 estudiantes plantaran un árbol, tendríamos agua para 300 personas. ¡Uy, muy buena idea! Y el aire también sería muchísimo más limpio. Seguro que los niveles de contaminación van a disminuir y no habría necesidad de aplicar el programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas. Así es. El hoy no circula. Precisamente, Tom. Además, imagínense lo fresco de la sombra del árbol y en verano, al atardecer, podríamos acostarnos debajo del árbol mientras comemos un delicioso mango. ¿Y por qué un mango, Tom? ¡Ay, no sé! Bueno, es que me gustan mucho los mangos. ¡Ay, Tom! ¡Ay, Tom! Bueno, acciones como estas y muchas más son las que tenemos que fomentar para tener una mejor calidad de vida y para sentirnos sanos. Ya lo platicábamos en otra lección. Si tú llegas a tu casa y tienes una plantita al interior y la cuidas, esta tardará... No, digo, tardará unos días en ponerse verde, verde y darle a tu casa esa alegría, ese verdor que hace falta en muchos lugares. ¡Ay, sí, profesor! Por eso la frase de que el verde es vida. Vida. ¿No es así? Correctísimo, correctísimo. Ahora, continuemos. Acuérdense que existen cuatro categorías de servicios ambientales. ¿Sí se acuerdan? Cuatro categorías. Provisión, regulación, las culturales y las de soporte. Vamos a irlas viendo, ¿les parece? ¡Sí! A mí me suena, me suena que lo de regulación podría ser como lo que vimos de los árboles, ¿no, profesor? Porque regulan los niveles de contaminantes en el aire. ¡Qué bien, Tom! ¡Qué bien! Me encanta porque estamos atentos siempre y ustedes, estudiantes en casa, estoy seguro que también. Pero miren, comencemos con los servicios ambientales de provisión, lo cual significa proveer, es decir, que la naturaleza nos lo proporciona. Es agua, alimentos, medicina, telas, todo esto que la naturaleza nos proporciona. Están en la categoría de provisión. ¿En qué? Ahora bien, si pasamos adelante, vamos a ver con los de regulación. Regulación, todos esos nos los brinda la naturaleza, ¿verdad, profesor? Es como lo que mencionaba Tom, precisamente. Son todos aquellos que procesa la naturaleza, como la temperatura, la purificación del agua y el control de pestes y enfermedades. Repito, el ejemplo que daba Tom es un ejemplo muy claro de cómo la naturaleza nos ayuda a regular. Pero también puedo mencionar las corrientes marinas, ¿recuerdan? Estas nos ayudan a regular la temperatura en el planeta. También existen los servicios de soporte, que son aquellos que llegan a equilibrar la naturaleza. ¿Vamos viendo? Claro. Todos sus elementos están interrelacionados y, pues, para que puedan desarrollarse de la mejor manera, tienen que tener un mantenimiento, digámoslo así. Como la biodiversidad, la fotosíntesis, la producción primaria. Todo esto son ejemplos de el soporte que nos da la naturaleza también. Un ejemplo de servicio de soporte son los manglares. ¿Ustedes sabían que estos funcionan como barrera natural para proteger las zonas costeras del impacto de los huracanes? ¡Guau! ¡Ese es sorprendente! Tanto que la naturaleza... Tanto, tanto lo que la naturaleza nos da y nos protege. ¡Así es, Tom! Es maravilloso conocer cómo funciona nuestro planeta. Y, principalmente, darnos cuenta de que funcionamos como un todo. O sea, con todo. ¿Sí me explico? O sea, somos un todo con la naturaleza. Claro que sí, Alex. Se entiende bien. Y tienes mucha razón, sobre todo. Somos un todo. Pero aún nos falta un servicio más. ¡Ya sé cuál! Son los servicios culturales. Así es, Tom. Estos hacen referencia a las diferentes formas en que las comunidades se relacionan con su entorno físico. Hablo de las montañas, el agua, la fauna, la vegetación. Es decir, ¿cómo incorporan los elementos que brinda la naturaleza a sus actividades? Por ejemplo, los rituales para agradecer o bendecir las cosechas. El uso de plantas medicinales para curar algunas enfermedades. La creación de artesanías que está inspirada en la naturaleza. O también la oferta de servicios ecoturísticos para las personas visitantes. Entre muchas otras prácticas más. Me parece muy interesante, profesor. De verdad, ha sido una clase en la que hemos aprendido muchísimo, ¿verdad, Tom? ¡Muchísimo! Muy bien. Pues, con esto terminamos. Seguimos trabajando. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Tom. Estudiantes en casa, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchísimas gracias, Tonacito. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con Megadiversidad y Servicios Ambientales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, vida saludable. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente. Ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 554172-0413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!